También en Cali, Valle del Cauca, se presentó otro incidente donde un joven de 22 años resultó gravemente herido por la mordedura de un perro. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Hola, buenas tardes. Pues lo que dice este joven de 22 años es que él estaba transitando por una vía de un barrio ubicado en el nororiente de la capital del Valle del Cauca, cuando de un momento a otro el perro, que se encontraba en plena vía pública, lo atacó. El Vizierre, a 22 años, fue atendido en un centro asistencial de Cali porque un perro, que estaba en la calle del barrio Las Américas, lo mordió en la boca. ¿Tienes cosquillas? Sí, tú le vas a tocar. Asegura que el animal no tenía collar, bozal o algún elemento para que estuviera en la vía pública. Perdí mi boca, parte de mi boca y como si no hubiera sido nada. Y fui a hacer el reclamo y si voy a reclamar por el daño que me hizo un animal, aparece otro animal que me dice que me va a ir peor si le hago un reclamo. Según el Centro de Zoonosis de Cali, en lo corrido del año, se han reportado 881 agresiones de caninos a personas. Hay una irresponsabilidad en la tenencia y digo que sí hay que ser responsable porque si uno va a tener una mascota, debe atenderla en las mejores condiciones. En el Valle del Cauca, el año anterior, se reportaron más de 11.200 casos y las cifras, según la Unidad Ejecutora de Sanamiento, van a aumento. Tenemos un mayor número de reportes desde las IPS, porque las personas están consultando más, dadas las alarmas que se han emitido. Hasta el momento, el dueño del perro no ha respondido por los daños causados a este joven, a pesar de que ya interpuso la denuncia correspondiente. Al parecer, este perro ya ha mordido a otros habitantes de este sector de Cali, algunos de ellos menores de edad. Lo que dice el joven de 22 años es que cuando le fue a reclamar al dueño del animal, este lo amenazó. Por eso ya interpuso la denuncia correspondiente y le pide a las autoridades que brinden por su seguridad. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.